¿Quiénes son tus binomios, Ecuador? La defensa te trae este especial de las elecciones 2025. Hoy, Partido Social Cristiano. El PSC es un partido político de derecha con orientación social demócrata, fundado en 1951 por Camilo Ponzo Enríquez y Sixto Gran Ballén. Es uno de los partidos más antiguos del país aún en vigencia. El partido de León Fébrez Cordero, el de Jaime Nebot o Las Seis, como se hacen llamar ellos. Este binomio se vio venir, todos lo esperaban y cuando lo confirmaron, solo nos tocó hacernos los sorprendidos. Henry Kronfle no se contentó con ser el presidente de la Asamblea Nacional y ahora irá detrás del alto mando tricolor. Kronfle, de acuerdo al Ceneciti, registra títulos de licenciatura en Ciencias e Ingeniería Mecánica, maestría en Ciencias e Ingeniería Mecánica. En el SRI sus declaraciones de impuesto a la renta muestran valores de 2020, 3.818, 2021, 3.465, 2022, 19.984 y 2023, 11.142. Por parte de denuncias en Fiscalía, no registra denuncias en su contra. En el portal de la Judicatura, en los últimos cuatro años no registra procesos. En Contraloría, su última declaración como presidente de la Asamblea Nacional registra 5.066.105 dólares. En la Superintendencia de Compañía se registra como presidente en Maupaz, Inmobiliaria Crocos, Río Ariesa, Promo Marketing y Gerente General en Inmobiliaria Crobi. Recuerda que tienes esta miniserie especial de los binomios en una lista de YouTube. A Kronfle lo acompañará la ex asambleísta Dayana Pazley. Pazley tiene una licenciatura en Ciencias Marketing y una maestría en Gestión Educativa. En el SRI, sus declaraciones de impuesto a la renta muestran valores de 2020, 4.473, 2021, 2.739, 2022, 6.753 y 2023, 1.330. Por parte de denuncias en Fiscalía, no registra denuncias. En el portal de la Judicatura, en los últimos cuatro años no registra procesos. En Contraloría, su última declaración como asambleísta registra 487.524. En la Superintendencia de Compañía se registra administraciones pasadas en puestos como Gerente General en Dilzán, Presidente en Solidelco y Tomisco. ¿Te convencen estos candidatos? Cuéntanos en comentarios si este es tu binomio.